Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis, gracias ¡Gracias! 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 Hector Lavoe Hector Lavoe ¡Gracias! ¡Gracias! Hector Lavoe ¡Gracias! Hector Lavoe 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 Hector Lavoe